En el juego, para que seas un paso de valor Entonces yo me puse en pie y lloré Y dije yo no estoy solo Si Dios habla por mí, no es que me ama Él me confió Yo no entendía el proceso de los dios del Señor Que para ser un paso de valor, Él quiere que lo haga Entonces yo me puse en pie y lloré Y dije yo no estoy solo Si Dios habla por mí, no es que me ama En tu esforzión Hoy entendí el proceso Dios me enseñó Que para ser un paso de valor, Él quiere que lo haga Que para ser un paso de valor, Él quiere que lo haga Mi hermano no entiende, ¿por qué tanta dificultad? Mi hermano no entiende, ¿por qué tanta dificultad? Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ven ahora porque no estoy muy bien Porque en tanto Dios te corrojo Y de aquí se habrás transformado Paso bien, construcción y valor Si yo me puse querido Dije yo no estoy solo Si Dios habla conmigo es que me ama Que me es por Dios Yo no entendía el proceso Pero Dios te enseñó Que para ser un vaso de valor Él quiere que lo amo Si yo me puse querido Dije yo no estoy solo Si Dios habla conmigo es que me ama Que me es por Dios Yo no entendía el proceso Pero Dios me enseñó Que para ser un vaso de valor Él quiere que lo amo Si yo me puse querido Dije yo no estoy solo Si Dios habla conmigo es que me ama Él me escogió Yo no entendía el proceso Pero Dios me enseñó Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos Que para ser un vaso de valor Él tiene que probarnos 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 Él tiene que probarnos